Música Cállate de policía a la policía de Neuquén, buenos días Música Hoy nos encontramos reunidos en el marco de la Trifísima Tercera Olimpiada del Cadete Llevada a cabo por los equipos Atlas y Olimpo Es un honor para mí poder dirigir estas palabras como capitán del equipo Atlas El cual me fue asignado por mis compañeros en el año 2018 Este Atlas que como significado histórico lleva el nombre de Titanes Que caracteriza por su espíritu, del cuerpo, la tenacidad, compañerismo, humildad y superación continua No puedo ocultar la satisfacción que me produce estar presente en estos Juegos Esportivos Que más allá de promover la sana competencia Tiene como finalidad promover la camaradería entre ambos equipos Tampoco puedo ocultar la emoción que siento al saber que es mi segunda y última Olimpiada Dentro de este instituto de formación Esperando llevarme en cada momento compartido con mis compañeros de promoción Como con los cadetes del primer año Para finalizar, quiero decir a mis compañeros de equipo Como a los integrantes del equipo Olimpo Que espero que estas Olimpiadas sean vividas y disfrutadas dentro de un marco de respeto Compañerismo Y como dice el dicho Que gane el mejor Mucha suerte para todos y muchas gracias En este motivo de evento Tengo el agrado y honor de dirigirme a ustedes Con la intención de hacer referencia A la trigésima tercera Olimpiada del Cadete Adversarios dignos de honor Compañeros de color Bienvenidos a la competencia de nuestra situación como persona Con altos valores y entusiasmo por integrar esta nueva familia Muchas gracias y a disfrutar de estos juegos De los que ustedes son los principales protagonistas En primer lugar Es mi intención quitarle una carga bienvenida Y agradecerte por participar en la nueva edición de la Olimpiada del Cadete En este caso La trigésima tercera Que este instituto de formación policial Celebra con entusiasmo y espíritu de hermandad Conocemos como Olimpiadas del Cadete Otros profesores en educación física y deporte Como son los casos de la Cruz Marcelo Soto Claudio Conterosa Gabriel Carragut Sergio Gómez Patricio Y Alango Martín A través del tiempo han contribuido con estas Olimpiadas del Cadete Y como actualmente lo hace el profesor Romano Baje La liturgia anual de las Olimpiadas Encierra un profundo significado para todos los aquí presentes Ya sea que hayan transitado por ellas Con hondo sentir Hacia algún tiempo atrás O bien para los cadetes que recién hoy Respiran este clima de sana competencia Con renovado lugar Es mi intención recordar en este acto Cuáles son los valores que nos lo crean hoy Ya que mi presencia como rector Es insustancial Pero no así aquello que verdaderamente perdura De forma perena en el tiempo Estas Olimpiadas son a ganancias Recuerdos y sobre todo tradición Es emocionante ver como oficiales superiores Oficiales jefes Oficiales subalternos Recuerdan con cariño su color Sea rojo o azul No es lo importante Si no es el sentido de pertenencia Deseo incluir en esta sentida palabra A los oficiales jefes Oficiales instructores Profesores de educación física Docentes Personal de logística Y demás colaboradores Que ayudan a disponer este evento deportivo Con gran dedicación y entusiasmo Y espero para preparar la escuela Y lugares en donde se desarrollará Las actividades deportivas Para terminar y dar inicio a las Olimpiadas Pedimos a Dios protección para todos Protección para que la lealtad La amistad y el compañerismo Nos acompañen durante todo el evento Que seguramente se realizará Con el mayor nivel de profesionalismo Y respeto Respecto al adversario Respecto al deporte Respecto lujo y sincero Una vez más Bienvenidos a vivir Recordar y disfrutar De estas Olimpiadas De la Escuela de Cadetes Comisario y Inspector Adalor Pestado Adalor Pestado Adalor Pestado Adalor Pestado Adalor Pestado